Muy buenas a todos mis queridos suscriptores, como están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más de su canal de Juan Valdez RD. Chicos, como vieron en el título, en el día de hoy les traigo un unboxing de este gran dispositivo A11, el cual está siendo muy aclamado por muchas personas. Y bueno mi gente, como muchos sabemos, al momento de comprar un dispositivo, siempre buscamos lo que es la cámara, el tamaño, el procesador y demás. Y aquí en este teléfono lo tenemos todo mi gente, así es. Y bueno mi gente, la verdad que estoy muy contento de traerle este unboxing, la verdad que es por primera vez que traigo un video como este. Y la verdad que si es muy apoyado, le voy a traer más videos como este. Y bueno mi gente, así que dicho esto, vamos con el video. Y bueno mi gente, rápidamente vamos a ver las características que tiene este gran dispositivo. Aquí como ustedes pueden ver, cuenta con una capacidad de 32 GB y viene en la versión Black. Bueno mi gente, aquí como ustedes pueden ver, dice la marca y viene también lo que es el modelo. Y aquí está el lugar donde he comprado este dispositivo. El lugar es PIR Comunicaciones, aquí en mi país, República Dominicana. Bueno mi gente, aquí ahora vamos a abrir este dispositivo. Aquí vamos a poner la caja por este lugar. Y aquí como ustedes pueden ver, viene lo que es, déjame ver, la información del dispositivo. Aquí, como siempre, bueno eso vamos a dejarlo por aquí. Y aquí está el dispositivo, mi gente. Bueno, aquí como ustedes pueden ver, cuenta con lo que es el Infinity Off Display. Y aquí nos dice que tiene triple cámara y también cuenta con lo que es la huella datilar. Bueno mi gente, aquí tenemos ya lo que es el dispositivo. Ahora vamos a enzaparlo un poco más. Y bueno mi gente, por aquí vamos a estar encendiendo lo que es este dispositivo. Vamos a encenderlo. Listo mi gente, entonces vamos a dejar lo que es el teléfono por ahí. Y vamos a hablar acerca de lo que trae este dispositivo en esta caja. Y bueno mi gente, aquí tenemos lo que es la cabecita del cargador. Que la verdad que se ve bastante bien, se ve de buena calidad. Y aquí tiene lo que es este cablecito. Vamos a ver que entrada trae. Bueno mi gente, aquí como ustedes pueden apreciar, trae la entrada tipo C. Que la verdad que está bastante, pero bastante genial. Y bueno mi gente, aquí trae este clicsito. Ya ustedes saben, bueno, para qué se utiliza. Y aquí tiene lo que es los auriculares. Que la verdad que está bastante, pero bastante bien. Se ven también de buena calidad. Bueno mi gente, ahora vamos a pasar con lo que es este dispositivo. Y bueno mi gente, vamos a pasar con el apartado de las cámaras. Que realmente es un factor que nos importa a muchos. Bueno mi gente, aquí como ustedes pueden ver, este dispositivo tiene tres cámaras. También tiene el apartado del flash. Y aquí tiene un apartado de lo que es la huella datilar. Miren mi gente, cómo funciona este teléfono con la huella datilar. Que la verdad que funciona bastante, súper rápido. Miren mi gente, simplemente colocar el dedo. Y inmediatamente podemos desbloquearlo de una manera fácil y rápida. Bueno mi gente, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el material. En que viene este dispositivo. Y bueno mi gente, tiene un apartado en plástico. Realmente, considerablemente el precio está bastante, pero bastante genial. Bueno mi gente, este dispositivo anda alrededor de 250 dólares. Aquí en mi país, República Dominicana. A ver un poquito más barato. En otro lugar un poquito más caro. Y así. Y bueno mi gente, también vamos a hablar donde están colocados los botones. Aquí en este apartado está el botón de encendido y apagado. Y aquí están los botones de volumen. De este lado están lo que es la tarjeta micro SD. Y también está la tarjeta nano SIM. Y bueno mi gente, ahora vamos con el apartado del sonido. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a ir al apartado de YouTube. Y vamos a colocar una música. Y vamos a ver qué tal se... Y vamos a ver qué tal se... Y vamos a ver qué tal se... También tiene una resolución de 1080p para los videos. Así que la verdad que también está bastante, pero bastante genial. Así que si tú eres de esas personas que buscan un dispositivo con muchas características. Te recomiendo este gran dispositivo. Que la verdad al precio que tiene está bastante, pero bastante genial. Y bueno mi gente, ahora hablemos de la cámara. La verdad que la cámara está bastante genial considerablemente el precio de este dispositivo. Bueno aquí como ustedes pueden ver tiene dos lentes. Ahora le damos aquí. Y ahí se coloca otro lente. Porque recuerden que este dispositivo tiene tres cámaras. Aquí ahora le damos a normal. Y aquí como ustedes pueden ver la verdad que está bastante genial. La verdad que las fotos están bastante cool. Y también en video graba a 1080p. Que la verdad que también está bastante genial. La cámara frontal es de 8 megapíxeles. Que también está bastante genial. Y miren mi gente como hace este efecto al momento de cambiar la cámara. Miren mi gente. Le damos hacia aquí. Ahora aquí arriba para que ustedes vean. Miren mi gente como hace ese... Aquí la verdad que está bastante genial. Bueno mi gente la verdad que este teléfono me ha parecido bastante genial. También para traerlo aquí al canal. Y he decidido hacer un unboxing. La verdad que es mi primera vez. Y bueno mi gente la verdad que este dispositivo está bastante, pero bastante genial. Y bueno mi gente también si les gustaría que haga un pequeño video de como corre el juego de Free Fire. O el juego de Pug Mobile. Aquí en este dispositivo también. Hay abajito en los comentarios. Háganme saber. Y se lo voy a traer. Y bueno mi gente hasta aquí el video. No olviden suscribirse, dar like y compartir el video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.